Vamos a cambiar de tema ahora para informarles sobre un crimen cometido en los límites de la alcaldía Cuyoacán con Iztapalapa. Como siempre, nuestro compañero Jorge Díaz Lobecerril estuvo en el lugar de los hechos. Así, Curiel, vamos a verlo. La noche de ayer se registró una fuerte, fuerte presencia policiaca en calles de la colonia San Francisco Cuyoacán en Iztapalapa, tras el asesinato de un automovilista. De acuerdo con testigos, el conductor de una camioneta de alta gama circulaba sobre Canal Nacional y Eje 3 Oriente, cuando fue alcanzado por sujetos, quienes le dispararon y después huyeron. Al recibir los disparos de bala, el conductor de la camioneta en color blanco chocó en contra de un taxi frente a una gasolinería, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo médico. Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes acordonaron la zona. Una vez que paramédicos corroboraron, lamentablemente, que este hombre había perdido la vida. En la zona, los peritos de la Fiscalía General de Justicia iniciaron las investigaciones correspondientes. Al sitio también arribaron familiares de la persona asesinada. Estaban desconsolados. Esperemos que los elementos de la Fiscalía y también de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detengan a los asesinos. Están checando las cámaras de videovigilancia. Se presume que es un ataque directo. Que paz descanse. Yo soy el Diablo Becerri y esto es Al Extremo.